En la alta demanda de unemaciones en el cementerio general, el alcalde confirma que no se atenderá a personas que no vivan en La Paz. Se ha determinado que a partir de ahora se van a restringir los entierros de personas que no viven en la ciudad de La Paz. Porque buena parte de los entierros que hemos tenido en semanas anteriores provienen de provincias o de la ciudad del Alto. Es imprescindible que los municipios del Alto y de provincias asuman también la responsabilidad de poder facilitar espacios de entierro para sus fallecidos. Porque nuestro cementerio general no va a poder absorber toda la capacidad del área metropolitana de la ciudad de La Paz.